Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Qué gusto saludarles. Bienvenidos a un video más en el que les voy a compartir. Vamos a ver hoy cómo vamos a ayudarle a nuestra Ipeastron a que desarrolle su maravillosa flor como es la Ipeastron. Vamos a abonarle con abonos orgánicos, ustedes saben, ayudándoles con el potasio, con el calcio y con el nitrógeno. Y también vamos a ponerle, ya saben, los complementos que necesita esta plantita, como es retirarle un poco su sustrato anterior para poderle poner un nuevo sustrato. No podemos ahora mismo hacer ese cambio del sustrato, sino cuando ya termine la floración y esté en tiempo de reposo. Pero hoy, en septiembre, pues vaya, es el momento para poder disfrutar de esta maravillosa flor. Y como ustedes ven ahí, estoy acompañada, muy bien acompañada de mi Cleo y mi Zeta. Están descansando. Y espero que así se queden para que me acompañen en el video. Bueno, pues vamos a ver, aquí tenemos al bulbo de la Ipeastron, aquí está. Y ya tenemos su varita floral y su bulbito. Entonces, vamos a ayudarle con los abonos orgánicos. ¿Me acompañan, por favor? Me esperan un momentito. Gracias. Y bien, gracias, gracias por esperarme. Como ustedes pueden ver, aquí está Zeta, mi hermosa Zeta, que está acompañándonos aquí en el video. Y creo que me va a ayudar a abonar. Así es que a ella, como le gustan los abonos también, pues aquí, orgánicos, diríamos. Mira qué bonita ella. Bueno, pues, pensé que me iba a aruñar, porque ellas sí aruñan a veces. Bueno, como les comentaba, vamos a ver, primeramente, que vamos a ayudarle a nuestra Ipeastron. Aquí la tenemos, miren ustedes, ¿no? Miren con su varita floral, ¿eh? Su varita floral y aquí tenemos su botoncito, ¿no? Ya, miren su follaje, está muy verdecito, muy bonito. Entonces, vamos a ayudarle poniéndole, primeramente, la cáscara de banana que hemos disecado, hemos molido. ¿Recuerdan que molí con ustedes? Preparamos todos estos abonos orgánicos. Bien, pues, aquí está el aroma, aquí, aquí, que se siente del plátano. ¡Mmm! Muy rico, muy rico. Bueno, aquí, entonces, también tenemos, que es lo que estoy ahora añadiendo también de las, de los cítricos, de los vegetales. Como ustedes, como yo les enseñé, se pone a disecar y luego molemos también. Hacemos aquí, sacamos el polvito, miren, casi, casi polvito. Bueno, pues, del calcio que sacamos de las cáscaras de huevo, dejándola secar. Bueno, y Maya, pues, siempre pone su canelita molida, ¿no? Su canela molida, para evitar los hongos o cualquier bichito por ahí. Bueno, ya se fue Zeta y ahora sí me voy a concentrar. Tenemos también aquí, miren ustedes, este ya es mi, mi compost casero. Miren qué cosa, a ver, que se los indico así, miren, eh, miren ese color. Y huele muy bien, no tiene ningún mal olor. O sea, esto ya es mi compost casero, como lo ven, miren la diferencia del hummus de lombriz. ¿Verdad que sí hay diferencia? Este es el hummus de lombriz, que lo compro, y este es mi compost casero, que lo elaboro yo aquí. Este tiene casi cinco meses y tengo, bueno, maravillosamente, hecho mi compost para poder ayudarme. Y aquí también tenemos nuestro denaje natural o perlita para poderle dar ahí de acción a nuestra hipeastrum. Bueno, vamos a proseguir. Como ya he removido un poquito aquí para adelantarnos, aquí la, bueno, voy a adelantar un poco esto para poder tener más aquí acceso. A ver, a la plantita que se muestre. ¿Así les parece? Ahí está bien. Se ve bien, ¿no es cierto? Ya. Entonces, ustedes ven, aquí tiene como un bordecito. Esto hay que dejarlo siempre libre, ¿no? No enterrar el bulbo, no enterrar el bulbo. Y tampoco es bueno que le descascaren, que le quiten la cascarita. Porque es como si nosotros le quitáramos, nosotros nos quitáramos la piel. Miren así, ¿no? Nos quitáramos la piel de aquí. ¿Y qué dejamos ahí? En la dermis, epidermis y lo que sigue. Entonces, no. Déjenle ahí tranquilito al bulbo. Y ven, aquí tengo ya dos hijitos que voy a tener también la floración. Entonces, vamos a proseguir porque también quiero hoy dar los saluditos de cumpleaños que ya me retrasa un poquito, ¿verdad? Entonces, procedemos así, a aflojar un poco el sustrato, ¿no? Y lo retiramos, o sea, para poder, ya he retirado, o sea, pues un poquito para poder y proseguir al abono. Como ven, está un poquito húmedo que lo regué porque estaba haciendo un sol muy fuerte. Entonces, hoy no le vamos a dar su riego, pero ya saben que acostumbra hacerlo con el té de potasio. Ahora ya se los voy a enseñar. Ya me voy a dar un poquito más de tiempo. Entonces, vamos a proceder así. Hoy mismo les vamos a colocar aquí una cucharita. Bueno, le falta hacer un poquito más de polvito, ¿no? Pero está bien, está bien, porque si no está muy hecho, muy polvito, pues no nos sirve, pero nos sirve para drenaje también. Con una cucharita, bueno, así ya vamos a traer un pincelito luego para limpiar. Vamos a ponerle un poquitín más porque ahorita estamos abonando ya para que pueda desarrollar ya su flor y que sea, pues, maravillosa, como siempre me ha dado mi hipeastrum, una bella floración muy grande. Entonces, vamos a ponerle dos cucharitas. ¿Les parece? Ya, yo creo que con esto, pues, tenemos suficiente. No hay que sobreabonarla tampoco, ¿no? Es importante poner los abonos orgánicos para ayudar a nuestra hipeastrum a florecer. Bueno, aquí con el potasio, sí, vamos a ponerle un poquito más, que es la cascarita de la banana y de la cual tenemos potasio, nitrógeno, todas las vitaminas que necesitamos para nuestra hipeastrum y abonarla, ¿no? ¿Qué les parece? Bueno, ahora vamos a hacer una mezcla. Y yo, bueno, antes me había olvidado, pero siempre le pongo en la parte de abajo, de abajo. Se me pasó. Pero no es tarde la canelita molida porque luego voy a revolver todo esto. Si me gusta ponerle aquí por mi bulbo, está sanito, pero pues nada. O sea, no estamos libres de que por ahí algún bichito quiera ver. Entonces, ponemos aquí en estas partecitas para que no le perjudique a nuestro bulbo, ¿no? Y ahora vamos, luego voy a tapar con la, a tapar con el, aquí vamos a ponerle igual dos cucharitas de hummus de lombriz, ¿no es cierto? Vean ustedes, no hay que tampoco sobrecargarles y vamos a poner también esto para ayudarnos el drenaje natural, el filtro. Anda, echo un reguero ahí y ya lo vamos a limpiar para que pueda tener ella aireación y no se nos pudra nuestro bulbito, ¿no? A ver, vamos ahí un ratito y dos ya, eso, listo. Bien, entonces ahora vamos a proceder a mezclar todos estos abonos orgánicos que hemos puesto aquí. Los mezclamos así, vean, entonces así con el sustrato anterior ya esto se va, miren, así, muy bien, se va, sí se ve, ¿no? Esto se va ya mezclando con el sustrato anterior y para evitar, pues los mosquitos o cualquier cosa ya le vamos a cubrir con un poquito de compost y sustrato que ya lo tenemos listo ahí, ¿no? Ya vamos a añadirle incluso a mi compost, le vamos a añadir un poquito de hojitas secas y así yo creo que ya me siento segura de que está esto, esto. A ver, paremos un momentito, por favor. Y bien, gracias por la espera. No olvidemos también que es importante agregarle el carboncito porque esto nos ayuda a evitar cualquier plaga y también nos ayuda a la aireación de nuestra plantita. Es muy importante colocar todos estos ingredientes como que fuéramos a hacer un pastel. ¿Verdad? Porque es muy importante usar todos estos abonos orgánicos, pero completo, ¿no? Con poca cantidad. Pero esto nos va a ayudar porque, vamos a dar la vueltita así, eso, ¿qué les parece? Porque siempre debemos cuidar de que yo ahora ya les puedo hablar con un poquito más de experiencia, de conocimiento, porque he investigado. Y también ya tengo ya la experiencia, pues, de tratarle a mis bulbos de Hipeastrum. Entonces, ya sé cuándo florecen, hay que abonarlos, darles el riego más continuamente. Miren ustedes, entonces, al tener ya esta mezcla aquí, dejarles descubiertos sus bulbitos, proteger a los pequeñines con la canelita. Yo, de verdad, yo siempre les protejo así por cualquier, pues, esto, pues, ahí vaya a haber alguna plavita o lo que sea. A ellas les atacan la, pues, la, ¿cómo es este? Los ácaros, los, ¿cómo es? La cochinilla algodonosa no la he visto, pero, pues, el otro sí. Pero no, no, las mías han estado sanitas. No, esto es para protección que le pone Maya. Bueno, como yo les digo, yo no soy especialista, ¿no? Aprendo con mis plantitas cada día, me enseñan ellas, me enseñan. Esto es un arte, entonces, tenemos que compartir con las personas los conocimientos que vamos aprendiendo cada día. Vean ustedes, aquí estoy agregando el compost, ya con un poco de humus, pero siempre dejándole descubierto a nuestra hipeastrum. ¿Sí? Perfecto. Eso es. Vamos a parar por el ruido del avión, por favor. Y bien, continuamos colocándole el sustrato, ya, para que tapemos así. Miren ustedes, ¿no? Si le ven cómo está. Tiene compost casero, tiene sus hojitas, o sea, está muy bien aireado. Hasta ahí nomás le dejamos. Ahí ya tenemos el espacio para el riego, ¿sí? Tenemos el espacio para el riego y poder ir controlando que nuestro, nuestro bulbo de hipeastrum no vaya a, pues, a entrar en pudrición por el excesivo riego. Entonces, nosotros ya vemos así y calculamos muy bien el riego. Bueno, les digo, pues, cada cuánto y eso, sino, pues, simplemente tenemos que observar. Bueno, ahora que él va a florecer, mi hipeastrum, hay que darle un poquito más de un riego continuo. Pero eso no quiere decir de que pongamos, pues, siempre dos o tres veces a la semana. No, no. Tenemos que ver cuando el sustrato esté seco, ahí vamos a aplicar el riego y siempre darle un riego con agüita de lluvia, con un té de potasio, que ya saben que se saca de la cáscara de banana, para ayudarle un té de calcio con la cáscara de huevo. La lavamos bien, la hacemos hervir por unos 10 minutos, 15 minutos, la dejamos enfriar y le aplicamos, ¿no? También podemos poner, recuerden que sí les he dicho, el té de la cáscara de la patata o papa, como se diga en los otros países, ¿no? Entonces, utilizamos la papita y luego, pues, las cascaritas las ponemos al sol, las dejamos secar, luego las trituramos y ven que está aquí todo este complemento aquí entre cítricos y vegetales, ¿no? Bueno, pues, eso sí, está muy bien. Ahora que nos queda darla ya solamente sería el riego. Lo importante es la luz, miren ustedes, esta plantita mielipeastron está así, con esta luz de aquí, filtrada, ¿no? Filtrada, está aquí en el invernadero, entonces ella recibe esta luz filtrada, pero tiene mucha claridad. Miren ustedes, aquí tengo mis otros bulbos, ¿sí? Nos acercamos, por favor, aquí están mis otros bulbitos que están en crecimiento. Ahí indicamosle a este, por favor, voy a traerle al que hicimos, al rojo, para que vean cómo está. Se me olvidó pasarlo acá, para que lo vean, eso, ahí está, Lele, miren, recuerdan que este fue el rojo, ¿no? Recuerdan que este fue el rojo, miren ustedes, me está dando también esta aquí ya en su bulbito, ya está la semilla, ¿no? Yo es que con este rojo estoy admirada, hasta ahora está su bonita, ya le voy a cortar para que no le quite los nutrientes. Pero vean ustedes, qué bonito está, este fue el rojo, ¿lo recuerdan? Ya, pues ahí está, esta es su cápsula, esta es la, a ver si me doy así, ay, me he dado una vuelta entera, perdón, disculpen, disculpen. Me he dado una vuelta entera, pero quiero que lo vean así. También quiero que vean mis plantitas que están con flores, eso es porque se les ayuda con estos abonos orgánicos. Ahora, vamos a hacer unas tomitas ahí y si me permiten, voy a dar los saludos de los cumpleaños. ¿Les parece? Deme un minutito, siga. Bien, y en este mes de septiembre, para los que ya cumplieron, los que van a cumplir hasta el 31 de septiembre. Pero bueno, quiero recordar que el día 22 de septiembre es una fecha de unos dos cumpleañeros muy queridos para mí, muy especiales. Le mando un saludo muy especial a mi querida amiguita en Pasto, Nariño, Colombia, que está de cumpleaños. Bien, y también en Quito, Ecuador. Tengo otro cumpleañero, es mi esposo. Bueno, pues ya la aprovecho para darle saludos anticipados, ¿no? Y a todos, a todos que cumplen años, que Dios me los bendiga, que tengan un día maravilloso, un día de mucha felicidad. Y sobre todo, que disfruten con su familia, como les digo yo, con los amigos, los amigos sinceros, verdaderos, los amigos entrañables. Cuidado por ahí, que está la colita de Zeta. Bueno, y que sea un día de dar gracias a Dios por un día más de vida, cada uno que lo cumpla. Y que se cumplan sus sueños y su vida sea exitosa. Y también crezcan en abundancia. Y sobre todo, que sea un día especial. Hágalo cada uno, un día especial tenemos que hacerlo, ¿no es cierto? Bueno, y también quiero dar unos saluditos especiales, así rapidito, sin extenderme mucho. A Martita Molina, a Linda Carranza en California, a María en Perú, a Chelita Santa María, a Mayra Díaz, a Lucy en México, a Elizabeth Paz, a Mirta Campos en Chile, a Araceli Rivera, a Lorena Cuesta en Colombia. Abrazos entrañables a mi linda Colombia, les quiero mucho a Susanita Núñez, a Martita en Argentina. A Martita, abrazos entrañables a Ivone en la ciudad de... A ver, ahí sí que no la puedo pronunciar, mil disculpas. A ver, a Sandy en Venezuela. Gracias, gracias por ese mensaje tan bonito, de verdad, me ha llegado al corazón. También quiero dar saludos a unos tres nuevos suscriptores, Sandrita, Andrés y Fabricio, que de verdad tengo un recuerdo muy lindo con estas tres personas. Y pues les envío un saludo entrañable y pues bueno, repetiremos el viaje, ¿no? Anita Galeano, a Karina Arce, a Julia Misquero, a Rosita Botina y también un saludo especial al canal de Mi Vida Entre las Plantas. Gracias por ver mis videos, por apoyarme y también me estaba olvidando en este al caballero Señor Jesús Hernández en Cuba. Muchas gracias caballero por apoyar a mi canal y ver mis videos. Gracias, gracias, que Dios me los bendiga a todos, se me cuidan mucho y ahí vamos para ya despedirme. Por favor, espero que el video pues haya sido de su agrado y bueno, sobre todo a las personas que son amantes de las Ipeastrum. Bueno, yo ya me he convertido en una pues amante y esta es mi flor y mi planta favorita. Les comenté hace años, hace tres años, que este bulbito, este bulbito, sí, nos acercamos y lo vemos. Este bulbito, sí, fue el que me regaló mi madre, ¿no? Y yo la verdad, hace tres años ni sabía su nombre, ni sabía cómo cuidarle, cómo tratarle. ¿Qué? ¿Recuerdan el video que yo hice? Lo hice porque hice un trasplante pues que tuve muchos bulbos, pero sorpresa, miré que ellos tenían pues ahí una basecita roja. Y yo dije, ¿y esto qué es? Pero bueno, me informé, investigué y supe que era el hongo rojo que le ataca a este bulbo cuando se le da demasiada humedad. Entonces, hay demasiada humedad, exceso de riego, eso hay que aclararlo. Entonces, ahora pues yo ya investigo, me informo de las personas pues especialistas, de las personas que tienen conocimiento y entonces uno puede compartir. También quiero enviar, sí, un saludo especial, Sergi, en España, en Valencia, ¿verdad? Sí, Sergi, mira, ya me va a volver a florecer mi bulbo de la planta madre. Y bueno, yo creo que a lo mejor a ti también allá, pues ya tienes unas hermosas maceteros llenos de esta hermosa plantita como es el Ipeastrum. Un abrazo entrañable a la distancia. Bien, y a todos, a todas las nuevos suscriptores, las nuevas suscriptoras, a todas las personitas que se van sumando al canal, gracias por sus comentarios, gracias por sus sugerencias y por todo el apoyo que me brindan. De verdad, estamos creciendo. Yo estoy agradecida con mi Dios y agradecida con ustedes porque gracias a ello, pues puedo seguir compartiéndoles mis videos. Y como les digo, las mismas plantitas se encargan de enseñarnos cómo cuidarlas, cómo verles las plagas, cuál es la luz, si son de internas, si son de exterior. Porque bueno, muchas veces podemos sacarlas al exterior y ¿qué hacemos? Las quemamos, ¿no? Entonces, no, tengamos mucho cuidado con ello. Y bueno, pues los consejitos que aquí Maya se los da con mucho amor. Espero que, pues, les sirvan a todos ustedes. Y bien, sin más creo, van para no alargarnos más y espero que me hayan acompañado hasta el final. No olviden, les hago la cordial invitación de que se suscriban al canal de la Gruta de Maya. Activen la campanita. Y por favor, si les ha gustado, no dejen de regalarme su me gusta. Gracias. Hasta pronto. Gracias.